Gracias, Presidenta. Con su permiso. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar a nombre de más de 20 millones de mexicanos. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de una cultura de esfuerzo, de perseverancia, de tenacidad. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de Adelina Nicolz del DF o la Ciudad de México. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de Elvia Torres de Jalisco, de Jesús Cabrera del mismo Estado. Es hablar de José Luis de Zoraida de Michoacán. Es hablar también de don Berna de Laura Vásquez de Zacatecas. Es hablar de Fabián de Guerrero. Es hablar de Ericka Loredo de Hidalgo. Es hablar de tantos líderes migrantes que los vemos reflejados a través de don José Luis. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de esos millones de mexicanos que por diferentes circunstancias han tenido que emigrar a Estados Unidos. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de esta cultura de esfuerzo. Es mandarle un mensaje al mundo y a Estados Unidos que sepan quiénes son nuestros migrantes mexicanos. Aquellos que generan empleo en la Unión Americana. Aquellos que generan empleo en sus comunidades de origen. Aquellos que llevan a México en el alma, en el corazón. Y no solamente, no solamente en una fiesta patria, sino todos los días. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de quien no se conforma con tener éxito, sino que ayuda cada día a que las familias tengan una mejor calidad de vida. Hablar de don José Luis Olórzano para recibir esta medalla es hablar de México, de los que nos encontramos residiendo en este país y de quienes han tenido que emigrar. Y hablar de la migración es hablar también de que el próximo domingo es el Día Internacional del Migrante. Hablemos entonces de quienes con su trabajo y su esfuerzo mantienen gran parte de la economía de México. No olvidemos que más de un millón de hogares viven y sobreviven con las remesas que tantos millones de mexicanos envían, como don José Luis Olórzano, y que generan empleo también como él lo hace. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de una permanente dedicación y un profundo amor a México. Porque para don José Luis, como para millones de mexicanos, nuestra patria no es únicamente la memoria de sus padres, sino también el legado para sus hijos. Por eso, yo los invito a votar a favor de este dictamen y votar a favor de que don José Luis reciba esta condecoración. Es darle la oportunidad de ser reconocido el que no tiene reflectores ni micrófonos, el que no tiene cargos públicos. Es hablar de aquellos héroes anónimos que día con día trabajan para dar una mejor calidad de vida a millones de mexicanos en las comunidades rurales. Hablar de don José Luis Olórzano y pedirle su voto a favor es mandar un mensaje principalmente a la Unión Americana. Los mexicanos que residen en aquel país son parte importante de México. Hablar de don José Luis Olórzano es hablar de México, de los migrantes, a través de él, de esos héroes anónimos que no tienen reflectores, que no tienen micrófonos, pero que tienen un profundo amor a su comunidad de origen, a su Estado y a su patria. Es cuanto, Presidenta.